La señora directora del Instituto Nacional de Coayuda, Lilian Maña, y el señor gobernador de partidario. Escuchamos las palabras de apertura de este evento a cargo del señor director ejecutivo de FOMILENIO II, William Pleites. La firma del acuerdo de identidad ejecutora entre FOMILENIO II y el Ministerio de Educación que vamos a suscribir el día de ahora, va a permitir implementar dos actividades que son importantes para el mejoramiento de la calidad educativa en El Salvador. Uno de ellos es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación y el otro es la que se denomina ya directamente el apoyo a la implementación del modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno, que para nosotros son dos de las tres actividades, o de las cuatro actividades, perdón, que vamos a apoyar con el proyecto de FOMILENIO II que se denomina Capital Humano. En específico, vamos a estar apoyando al Ministerio de Educación por una parte en la formación de docentes en servicio y también a los docentes en proceso de formación o formación inicial, así como también apoyar la mejor gestión de información para mejorar la calidad educativa, así como también un mejor aprovechamiento de los recursos con que se dispone el Ministerio de Educación, el establecimiento de un sistema nacional de evaluación como, de un sistema de evaluación de aprendizaje, una actualización de los planes de estudio, también vamos a proceder a apoyar una evaluación curricular en los sistemas donde vamos a intervenir, el fortalecimiento de la administración escolar y también tenemos un compromiso muy particular que es apoyar al Ministerio de Educación a la creación de una unidad de género y también a la institucionalización de una política de género. Y con estos insumos es que se va a poder determinar más adelante cuál es el apoyo específico que se va a... Este acontecimiento es el apoyo específico que se va a... Este acontecimiento con un fuerte aplauso. Y a continuación, las autoridades de FOMILENIO y el Ministerio de Educación realizan el respectivo intercambio de carpetas. Señora directora residente del país de la Corporación Reto del Milenio, señor director ejecutivo de FOMILENIO II y funcionarios que le acompañan, señor gobernador político de la familia, queridos estudiantes, amigos de la prensa, que no se va aogle a través del estilo de la薬TR, que no se va a mandar que desatombe a cupos de género. Le banco y así nunca se vea la empresa de género. Vean futa mani, hay Sü�, hay indicação,います que es la marijuanaños que no se vea la tradición, no se vea la traduc la laatsta actualidad. Nueva hola, laですかqujour. ¿Y usted de qué bachillerato son que el general o no? Antio 50 años no se vea la traducción en la sereninaț大家好ensato, y usted de qué bachillerato son reales o no? Gracias.